Mira la cara de felicidad, mira la cara de felicidad, estoy soltero, estoy sin Irina. Pues entre que tuvimos que posponer la boda, entre que no ha visto a sus papás en tres años, entre que hay un c***ito. A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error. Los rumores de un declive en la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto son cada vez mayores. Comenzaron desde principios de año y han ido incrementando, conforme ambos van posponiendo una y otra vez su boda. A la par, ambos han disminuido la cantidad de publicaciones juntos en redes sociales, lo que ha provocado que sus seguidores duden aún más si ellos siguen juntos o no. Ya sabemos quién es la tatuada con la que Gabriel Soto baila. Por si lo antes mencionado no fuera suficiente, recientemente el actor fue captado bailando con una mujer, que ha sido identificada como Sara Corrales. En el video podemos ver al actor con una gigantesca sonrisa, a quien sostiene con su mano en la cintura. Se trata de mi querido Javier. ¡Sara Corrales de Colombia! Tras volver a posponer su boda y ya no compartir contenido juntos en redes sociales, se ha rumorado que efectivamente ellos ya no son pareja. Y aunque la actriz confirmó durante el programa Despierta América que ella sigue comprometida con Gabriel Soto, se dice que ellos no han podido compartir absolutamente nada de tiempo juntos. Y es compañerita, están mucho tiempo juntos compartiendo, hablando mucho. El programa Chisme No Like aseguró que Gabriel Soto ya encontró el amor en el set de la telenovela Los Caminos del Amor. Este programa de YouTube captó al actor bailando muy feliz con la que es su novia en la ficción, Sara Corrales. Javier Seriani incluso comentó, Ellos están mucho tiempo juntos compartiendo, se les ven los camerinos, y todo el tiempo están hablando, mientras Irina marcó territorio en los Estados Unidos. Después de que sacamos este post, ella ya no ha dicho nada. Recordemos que si esto es verdad, y Gabriel Soto sí tiene una relación con Sara, Irina Baeba volvería a estar en un triángulo amoroso junto al actor, justamente como lo vivieron hace un par de años, cuando se rumoró que la actriz fue la causante del divorcio entre Gabriel Soto y su ex esposa Geraldine Bazán. Una pareja que está siempre posteando, y de golpe hace novela y deja de postear, la gente no es tonta. Los rumores de la supuesta separación entre Irina y Gabriel no hacen más que incrementarse conforme pasan los días, pues aunque recientemente la actriz comentó que su relación con el mexicano marcha con normalidad, las dudas han continuado. Incluso este día trascendió que la pareja efectivamente terminó, pero que Televisa no les permite anunciar su ruptura por temas laborales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.